Mario Filio, el hombre de mil voces Mario Filio, locutor, cantante, comediante, actor de doblaje El alma de un personaje es su voz Si no, díganme que sería de Ufi si no hablara así Caracoles, tu dulce voz es música en mis oídos O tal vez de nuestra querida Miss Piggy La lista es larga Jaimico, el rey Julien Pero principalmente, y el motivo por el que estamos aquí Obi-Wan Kenobi Tú lo has dicho Mario Filio, es la voz en todos ellos Y por ello es el alma de los recuerdos que llevaremos siempre en nuestro corazón Bienvenido Mario Filio Bienvenido Obi-Wan De la voz en el cielo De la voz en la voz De la voz en la voz De la voz en la voz ados Gracias por ver el video.